Primer contacto con todas las tendencias. Primer contacto con todas las tendencias. Ambas en Twitter y en Instagram. Comenzamos con este tema de Gloria Gaynor, I Will Survive. Sí, tiene 40 años que grabó este tema ya. Así es. Y sigue sonando entre nosotros. Y sigue teniendo presencia en las películas y no pasemos. No hay una fiesta que no escuchemos este tema. Bueno, tiempo de iniciar entonces con nuestro repaso por los titulares de la prensa y comenzamos con... Grandes titulares. Iniciamos con el diario Vea y su gran titular. El 5 de noviembre inicia venta pública del Petro. Así lo informó anoche el presidente Nicolás Maduro al lanzar a escala mundial el criptoactivo venezolano como moneda comercial. Será comercializado a través de seis casas internacionales de cambio conocidas como exchanges. Precisó que entró en vigencia la nueva versión del libro blanco o white paper que detalla el respaldo en oro, diamante, hierro y aluminio. Primó el proyecto de ley constitucional sobre el sistema integral que someterá a la consideración de la ANC. En la principal fotografía y en la principal ilustración del diario Vea está precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro. En el cintillo superior del diario Vea, dólar cerró a Bolívares Soberanos 62.26 en subasta DICOM. Marimba criolla premiada en Rusia. El venezolano José Alejandro García obtuvo el premio Mejor Pieza para Marimba Solista en el concurso internacional de compositores del Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, capital de Rusia. Abajo en el pie de diario Vea tenemos Comebol. Inicia hoy en Caracas inspección de estadios, estabilizado sistema eléctrico en Zulia, informó Omar Prieto. Y PSUV convoca a marcha por la paz el próximo viernes. De diario Vea pasamos a diario 2001 y nos dice su gran titular. Ojo con visas de paquete chileno. El consulado de Chile en Caracas hizo un llamado de alerta a quienes optan por migrar a ese país a no caer en las garras de estafadores, quienes bajo engaño prometen la obtención del documento a cambio de dinero. El ente recuerda que la solicitud se hace directamente en el portal oficial donde están todos los pasos que deben seguir. Más información en la página 4 de diario 2001. Revisamos la fotografía. El bolsillo está fuera del área de cobertura. Esto se refiere a los precios de los celulares. Lucen reconvertidos hacia arriba. Los basiquitos no bajan de 1.800 bolívares soberanos. Y el smartphone más chimbín cuesta 13.000 bolívares soberanos. Revisamos el cintillo superior del diario 2001 en la agenda. Piñera a Evo tras fallo de la Haya. Ese mar es mío. También Dicom puso el verde en 62 soberanos. También va a la derecha en la calle. Al preparador de Mises lo asesinó su compañero. CICPC señala que a Sergio Duarte lo mataron por motivos personales. Vemos también información que van a encontrar en la columna derecha. La ONU reporta alza en muerte de menores por crisis de salud. Expertos dicen que en Venezuela fallecen infantes por deterioro de hospitales. Falta de remedios y ausencia de higiene. Por lo cual instan a permitir la ayuda humanitaria. Más abajo dentro de una caja abandonaron a un niño en el Marqués. Seguimos revisando otras informaciones. Revisamos en primera instancia lo que vamos a encontrar en la esquina inferior izquierda. Desde el 5 de noviembre se podrá comprar Petro en Bolívares Soberanos. Maduro también inauguró la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. 21 partidos anotados para el 9 de diciembre según el Consejo Nacional Electoral. Y gobierno satisfecho por regreso de 2.4 millones de liceístas a las aulas. El Petro ya es moneda comercial. Información que destaca el diario Últimas Noticias. Como su gran titular. Inmuebles, pasajes aéreos y gasolina de aviación podrán ser transados mediante el criptoactivo. Anunció el presidente. También revisamos la información en la que se destaca la principal fotografía del diario Últimas Noticias. Liceos abiertos en Guarenas, Ciudad Guayana y Ciudad Guayana se inauguraron ayer sendos liceos que llevan el nombre del comandante Hugo Chávez. El estreno de estos planteles coincidió con el inicio del año escolar para 2.5 millones de estudiantes de educación media en todo el país. También revisamos otros titulares del diario Últimas Noticias. Corte de la Haya desestimó a legatos de Bolivia en cuanto a su salida al mar. El dictamen señala que Bolivia no pudo probar que Chile se ha comprometido a darle una salida soberana al mar. El texto invoca la necesidad de diálogo para resolver la controversia histórica. También en el Ministerio de Defensa abordaron posibles amenazas contra Venezuela tras una reunión en Fuerte Tiuna. En un encuentro encabezado por la vicepresidenta Adelsi Rodríguez se analizaron temas de seguridad y defensa del territorio nacional. El Petro se podrá adquirir a partir del 5 de noviembre en Bolívares Soberanos. Es el gran titular de Correo del Orinoco. En acto especial, tras inaugurar la sede de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, UNACRIP, el jefe del Estado activó el Plan Nacional de Criptomonedas que permitirá que se posicione el Petro. Pues desde ayer mismo entró en interacción monetaria con seis de las más reconocidas casas de intercambio del mundo. Firmó el primer ejemplar del libro blanco que contiene los elementos claves del desarrollo de la moneda digital venezolana. Se permita y se promueve la compra-venta de bienes inmuebles, la gasolina para aeronaves, los boletos internacionales, el impuesto de salida y otros servicios. La compra de Petro se hará por medio de la tesorería de criptoactivos y otras fórmulas como las divisas convertibles. Remitió a la Asamblea Nacional Constituyente la ley constitucional que regulará el funcionamiento de los criptoactivos para aprobación en plenaria. Puso en marcha el blockchain venezolano. Tiempo de revisar el gran titular del diario El Universal. La adquisición del Petro en Bolívares Soberanos inicia el 5 de noviembre. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación o la activación del Plan Nacional Integral de Criptoactivos de Venezuela para los próximos 10 años. Que permitirá que nuestra moneda digital se posicione con mucha fuerza y ocupe un espacio muy importante en lo que va a ser el desarrollo comercial y monetario del país, dijo el presidente. Además, inauguró la sede central de la Superintendencia Nacional y de la Tesorería de Criptoactivos y firmó el oficio para enviar a la Asamblea Nacional Constituyente la ley del sistema integral de criptoactivos. Revisamos también la principal ilustración. Ahí la vemos. Asistencia masiva en educación media. El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó el inicio de clases de secundaria en todo el país con un llamado a los docentes a que mejoren la calidad educativa, promuevan la cultura del trabajo y los procesos productivos en los planteles. En la mayoría de los liceos de Caracas, la asistencia de estudiantes promedió entre el 70 y 80% el primer día de clase de educación media y diversificada. Sin embargo, la concurrencia de los docentes se vio limitada por la falta de transporte. Revisamos otros titulares. En la parte derecha del diario El Universal, de la primera plana del diario El Universal, fallo a favor de Chile deja a Bolivia sin posibilidad de acceso al Pacífico. Los dos países tienen abierto un litigio en la Corte Internacional de Justicia por el río Silala. Por 12 votos contra 3, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, decidió que Chile no tiene obligación alguna de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia, tal y como exigía el gobierno de La Paz. Más abajo, 21 organizaciones políticas inscriben candidatos para municipales del 9 de diciembre. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, dio a conocer la lista de las organizaciones políticas que inscribieron candidatos a concejales para las elecciones de diciembre próximo. Entre ellas, se encuentran Acción Ciudadana en Positivo, Avanzada Progresista, Cambiemos Movimientos Ciudadanos, COPEI, El Cambio, La Fuerza del Cambio, Lápiz, Pro Comunidad, Movimiento al Socialismo y el Movimiento Electoral del Pueblo. Un poco más abajo, estiman en 1.200 víctimas mortales por el terremoto en Indonesia, esto es información internacional. A los fallecidos por el sismo y el tsunami de la semana pasada, los sepultan en fosas comunes y sin identificar por miedo a epidemias. El estado de las vías impide la llegada de ayuda a las zonas aisladas. Revisamos la prensa regional y comenzamos en el estado Zulia con Diario Panorama. Rescatan al casco histórico de la anarquía. El rescate del casco histórico del caos que por años se mantuvo allí sigue su curso. Ayer retiraron toneladas de tarantines de Las Pulgas, La Libertador, Las Torres Petroleras, La Plaza Varal, donde, por ejemplo, el comercio informal tiene 48 horas para retirar su amasijo de hierro. Ante la mirada incrédula de transeúntes, los tarantines aledaños al terminal y al mercado Las Playitas desaparecieron mientras máquinas retroexcavadoras retiran toneladas de basura y hierro en las pulgas, donde queda un puñado de verdureros, vendedores de pescado, mientras la mayoría de los negocios formales permanecen cerrados. Eje carretero Boca de Uchire, Barcelona, zona roja para el transporte de carga. Información que destaca el diario Metropolitano del estado Anzoategui. El presidente de la Asociación Civil de Choferes de Venezuela de Carga Pesada, Jorge Hernández, denunció el secuestro y saqueo diario de hasta 5 unidades en los 117 kilómetros entre Boca de Uchire y Barcelona. 10 trabajadores del volante han muerto, bien sea asesinados por los mismos asaltantes o como consecuencia de colisiones o volcamientos provocados por la acción delictiva. Otros 20 quedaron incapacitados para volver a trabajar. Más abajo también, en otras informaciones del diario Metropolitano de Anzoategui, judistas siguen sin comedor y sin servicio de transporte. En el estado Táxira, según diario La Nación, vías destruidas en Genaro Méndez. Años de olvido del sector gubernamental, tanto municipal como regional. Han postrado la vía principal del barrio Genaro Méndez en el absoluto abandono, donde los huecos y cárcavas han ganado la batalla. La vialidad tiene graves problemas, donde los conductores que por allí se desplazan son los más perjudicados. Los vecinos informaron que siempre hay basura en las calles, las tanquillas están tapadas, no hay alumbrado público, entre otras cosas negativas de la lista de problemas. Octubre comenzó con pasaje a dos bolívares soberanos, información que destaca el diario La Calle del estado Carabobo. Ciudadanos en la Gran Valencia ha denunciado el abuso arbitrario de los transportistas al cobrar el servicio con otro aumento. El cuento de nunca acabar. Usuarios han informado que no cubren las rutas completas y que deben usar más de tres unidades para llegar a casa o al trabajo. Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único de Transporte en Carabobo, dijo que la mencionada tarifa no es legal y corroboraron la situación. Más información en la página 4. Otro titular, más promesas para solución del agua en Carabobo. Iniciamos los sucesos. Descuartizan a cinco hombres en Apure. Esto según información de Diario 2001, cuerpos desmembrados fueron hallados en el lato Tierra Grata, Capanaparo. Al parecer todo se originó por intento de robo de ganado por parte de aborígenes. Fueron descubiertos y vino la matazón. Hay bajas de ambos bandos. Más información en la página 6 de Diario 2000. Muere arrollada madre en la Caracas, La Guayre. Información que destaca el diario La Verdad, el Estado Vargas, en materia de sucesos. Diario La Nación, Estado Tachira, dos sicarios asesinaron a balazos en Guasdualito a comisario tachirense de 46 años de edad. Amigos, siete y diecisiete minutos de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa en primer contacto. Ya regresamos con más información. Siete y veinte minutos de la mañana. Siete y veintiún minutos de la mañana tengo yo, Gregorio. Un poquito más adelantado. Me estoy adelantando entonces. Vamos a comenzar a revisar información internacional con las principales agencias de noticias. Vamos a comenzar con la página de noticierovenevision.net y lo que es noticia en la web. ACNUR advierte que cinco mil ciudadanos emigran de Venezuela diariamente. Cerca de 1.9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, informó el lunes la ONU. Con más de 2.6 millones de personas en el exterior del país, actualmente es crucial una perspectiva a política y humanitaria para ayudar a los países que les reciben en un número que va en aumento, declaró el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Durante la apertura de la reunión anual del Comité Ejecutivo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que se celebra esta semana en Ginebra. Unas cinco mil personas abandonan Venezuela cada día actualmente. Es el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina, agregó. Interrogado por el flujo masivo cotidiano, un portavoz de ACNUR, William Spindler, explicó que se observa esta tendencia desde principios de este año, insistiendo en que el gran éxodo empezó precisamente este año. Según los datos oficiales gubernamentales, estimamos que 1.9 millones de venezolanos dejaron su país desde 2015 para dirigirse principalmente hacia otros países de América del Sur, como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, precisó el portavoz. Viceministro para Europa entregó nota de protesta a embajador francés, según información de uniónradio.net. El viceministro venezolano para Europa, Iván Gil, entregó una comunicación de protesta al embajador de Francia en el país, Romain Nadal, en rechazo al apoyo otorgado por el gobierno de Emmanuel Macron a Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, para pedir una investigación a la Corte Penal Internacional sobre la situación de derechos humanos en el país. A través de la cuenta en Twitter de la Cancillería, Gil calificó la acción como un gesto inamistoso que respalda la iniciativa de un grupo de gobiernos que pretende agredir a Venezuela. Maduro inauguró la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, información que destaca el portal del diario Últimas Noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional, inauguró este lunes la sede de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas, Sunacrip, a propósito del lanzamiento del Petro como moneda de intercambio nacional e internacional. Desde la nueva sede de la criptomoneda nacional, el mandatario nacional indicó que este lunes arranca la compra y venta del Petro apegado a los protocolos de la mano de Joselit Ramírez como Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas y también mencionó que este activo digital sustentado en petróleo y riquezas minerales podrá comprarse en otras criptomonedas, monedas internacionales y bolívares soberanos a partir del 5 de noviembre. El Superintendente Ramírez expresó que se está materializando la idea que tuvo Hugo Chávez y con el apoyo del presidente Maduro se pudo llevar a cabo lo que nos acerca a la era digital. Maduro explicó que se le darán cuatro semanas a todos los ciudadanos que quieran inscribirse para hacer uso de la nueva moneda Petro, en la cual podrán optar por una cuenta de activos digitales sustentados en petróleo, cuyos detalles están en su página oficial. FETRA Salud denunció persecución y amenazas dentro de hospitales de Caracas. La Federación de Trabajadores de la Salud, FETRA Salud, denunció este lunes la persecución por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la División de Contrainteligencia Militar dentro de los distintos hospitales de la ciudad de Caracas. En el Hospital Vargas, funcionarios del SEBIN y el DGCIN se encuentran contando a los trabajadores del Centro de Salud no puede ser posible que no se nos siga amenazando por reclamar nuestros derechos, denunció Mauro Zambrano, secretario de FETRA Salud. El dirigente explicó que el reclamo por parte del Gremio de la Salud es netamente laboral. Se refirió de igual forma a la presencia de grupos irregulares en el Hospital Universitario de Caracas, los cuales estarían amedrentando al personal del nosocomio e impidiendo la protesta del gremio. Zambrano se hizo eco además de las denuncias referentes a que camareros de los hospitales estarían limpiando sin guantes, lo cual pone en riesgo su integridad física y su salud. Polémica por un manual de la Iglesia chilena a sus sacerdotes alertando contra tocar los genitales o dormir con niños, información que destaca Antena 3 sobre Chile. La Iglesia Católica de Chile acaba de retirar de circulación un documento de trabajo en el que se recordaba a los curas que no deben dormir con niños, ni tocar sus genitales, ni besarlos en la boca. El arzobispo de Santiago, impulsor del texto, ha pedido disculpas por el controvertido manual. La Iglesia chilena se ha disculpado por la publicación en su página web de un manual dirigido a sacerdotes en el que alertaba contra tocar los genitales o dormir con niños en un momento en el que la institución enfrenta un creciente número de denuncias por abusos sexuales contra menores. El arzobispado señaló que el documento había sido elaborado según estándares internacionales y que se corregirán ciertos contenidos que fueron traducidos en forma literal y que no son adecuados o que se prestan para interpretaciones incorrectas. Agencia de Noticias Reuters, Trump dice Pacto comercial con Canadá y México es un triunfo para trabajadores de Estados Unidos. El presidente Donald Trump sostuvo el lunes que un nuevo pacto de libre comercio con Canadá y México es un triunfo para los trabajadores de Estados Unidos. En tanto, los inversores se mostraron aliviados de que los pilares del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobrevivieron a su dura estrategia para reformular el intercambio global. Washington y Ottawa alcanzaron un acuerdo el domingo después de semanas de tensas negociaciones bilaterales para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. El nuevo acuerdo, Estados Unidos-México-Canadá, por sus siglas en inglés, apunta a llevar más empleos a Estados Unidos mientras que Canadá y México aceptan un comercio más restrictivo con su vecino, su principal socio exportador. Citamos, Estas medidas apoyarán muchos cientos de miles de empleos estadounidenses, dijo Trump en declaraciones en la Casa Blanca, describiendo el acuerdo como el más importante que Estados Unidos ha alcanzado. La manifestación del primero de octubre en Barcelona termina con cargas de los mozos contra los radicales. Los mozos de escuadra han realizado varias cargas para dispersar a cerca de 180 mil personas, según la Guardia Urbana, que ha participado en la manifestación convocada en Barcelona por entidades soberanistas para reivindicar el cumplimiento del mandato del primero de octubre, un año después del referéndum unilateral de independencia. Tres elefantes salvan la vida de una cría que era arrastrada por un río. En un emotivo video quedó captada la increíble reacción de tres elefantes al ver que una de sus crías estaba ahogando al ser arrastrada por la corriente de un río en una provincia china. Estos se tiran contra corrientes para salvar la vida del elefante bebé. En el video se puede ver como la corriente arrastra al pequeño ejemplar mientras su madre y otros dos elefantes se tiran al agua para intentar rescatarlo. Luego de varios intentos logran sacarlo juntos hasta la orilla del río. En las últimas semanas se han conocido algunos videos que muestran la fidelidad y solidaridad que sienten los elefantes con otros de su manada. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. En primer contacto al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Julio Chávez, constituyente y presidente de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya regresamos. Amigos, seguimos con más de Primer Contacto Tiempo de Nuestro Rincón del Cielo y revisar información deportiva. Y comenzamos con Diario Meridiano. Arce abrió juego 163. El campo corto de cerveceros dio cuatro hits y anotó dos veces para que Milwaukee coronara en el centro de la Liga Nacional. A segunda hora se tituló Dodgers de Los Ángeles por sexto año en fila. En el cintillo superior, Cachorros y Rockies en duelo por el Comodín de la Liga Nacional. En el pie de Diario Meridiano tenemos Real Madrid visita Moscú con defensa improvisada. Pues tenemos una buena baja en el Real Madrid. Ramos, Isco, Bay, Marcelo, los grandes ausentes. Y no es una visita fácil esa del Real Madrid a Moscú. Es complicada. Más que por el equipo. Yo creo que es la condición, a pesar de que no estamos directamente ya, estamos apenas entrando en el otoño y no hay tanto frío. No deja de ser una sede difícil. No deja de ser difícil, complicado jugar en Moscú. No es un partido fácil para el Real Madrid. Real Madrid viene de una seguilla de partidos sin conocer la victoria. Lo mismo se va a enfrentar mañana al Barcelona cuando visite Wembley. Es una jornada complicada y compleja. Más que complicada, compleja en Champions. Porque está el Real Madrid tratando de buscar una victoria para salir de esa racha. Barcelona igual. Y José Mourinho se juega hoy el puesto contra el Valencia. Prácticamente se está jugando el puesto de José Mourinho contra el Valencia. En medio de una rebelión. Un coup d'etat en el vestuario. Provocado por la confrontación con Paul Pogba. Y que ha derivado en que varios de los efectivos del equipo estén en contra del técnico portugués. O se entierra el hacha de guerra. O se complica la situación en el Manchester United. Lo cierto es que Lopetegui la tiene bastante complicada. En el Madrid la tiene no está nada fácil. Después de perder con el Sevilla, empatar el Lerbi. Y ahora con estas cuatro bajas bastante importantes. Está un poco difícil. Pero yo confío en mi equipo. Siempre confío en mi equipo. El Madrid los pone a sufrir, pero ganamos siempre. ¿Qué nos traes tú en Diario Líder? Gregorio Rojas. A ver. Seis criollos celebraron. Es el gran titular del Diario Líder. Joulis Chacín, Orlando Arcia, Jesús Aguilar, Diolis Guerra, Pérez y Piña festejaron el cetro de Junior Guerra. Junior Guerra. Junior Guerra. Hernán Pérez y Manuel Piña festejaron el cetro de cerveceros en el centro de la Liga Nacional. Ahora esperan por el ganador del Comodín entre Colorado y Los Cachorros, que será el día de hoy. En el cintiño inferior hay más información. En amargo estreno, Lebron James escribió con derrota su primera página con los Lakers, arruinada por los Nuggets. También los Dodgers se titularon en el Oeste. Real Madrid va lleno de bajas ante el CSKA. Y Ramón Hernández asumió el mando de los Tigres de Aragua. Nueva faceta en la Liga Venezolana de Jol Profesional. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Son orgullo de Venevisión. Luis, Nervin y José David. Ellos son TREO. Y nos acompañarán en la presentación oficial del Miss Venezuela 2018. Sábado, 6 de octubre, 7 de la noche. Presentación oficial del Miss Venezuela 2018. Por Venevisión, tu emoción. American Perfect y American Professional Curve. Las marcas de los profesionales de la belleza. Nuevas Golden Bar de Avelina. Ricas barras de cereal a base de avena. Combinadas con ingredientes naturales que te darán energía. Lleva la energía con Golden Bar de Avelina. Te presentamos dos nuevos sabores. Coco, banana y piña. Pruébalas. Te van a encantar. Y lleva siempre la energía con Golden Bar. De Avelina. Lipton Ice Tea. Una mezcla de las más frescas hojas de té y deliciosas frutas que abrirán tu mente. Una refrescante bebida creada para que puedas expresarte de la manera que tú quieras. Mi meta es mi expresión. El arte es mi expresión. ¿Cuál es la tuya? Lipton Ice Tea. C más té. Mami, el bebé dice que le llena la riquita. Sí, mi amor, ¿cómo? Así como un masajito. Dice que es rico. Tú sabes cómo cuidar a tus bebés. Por eso, siempre eliges Melody. ¿Y tú qué dices, mi amor? Melody. Melody, me lo dijo mi mamá. Son las 7.56 de la mañana. Continuamos en nuestro Rincón del Cierre. Ahora vamos a revisar noticias de música. Pero antes, vamos a revisar nuestras redes sociales. Arroba Primer Contacto B en Twitter y en Instagram. Nuestras cuentas personales, yo es guión bajo Adrián, Gregorio Rojas F. Twitter e Instagram. Ahora Talía la podemos escuchar con un nuevo tema. Caramba. Y une fuerzas, adivina con quién. Con Gente de Zona. Me encanta. Gente de Zona. Me encanta esa voz. A mi madre también. Ella no puede escuchar ese hombre porque, bueno, se emociona mucho. A un muy buen ritmo va lento. El nuevo videoclip de la cantante mexicana Talía y el grupo de salsa cubano Gente de Zona. En menos de una semana logró más de 4 millones de reproducciones en una plataforma de videos de YouTube. Producido por Sony Music Entertainment Lento. Forma parte de su próxima producción discográfica Valiente. Y a veces te comeré, verás qué rico es. ¿Cómo es? Hagámalo como tú quieras. No te quieras, nena. Vamos a repasar las posiciones. Y no. Que tú veas de cubano como se pone. Si no te imparte lo hacemos en la mesa. Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo es? Vamos a repasar las posiciones. ¿Qué? Tú veas de cubano como se pone. Talía. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así. Que te metieras bien adentro, dentro, dentro. De este corazón violento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. ¿Cómo dice? Pero lento, lento, lento. El videoclip fue filmado en Miami. Está dirigido por Santiago Salviche y Pedro Vázquez. En él vemos a Talía en una relación incipiente con el jefe de su seguridad. En paralelo se muestran dos planos más. El primero con Talía bailando y cantando junto a gente de zona. Y el segundo con ella sola. Cortando una ropa de baño dorado mientras se columpia. Sobre la blanca arena de la playa. Yo también quiero amanecer contigo. Para meterme adentro tengo mi motivo. Vamos a tratarlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. ¿Cómo? Yo también quiero amanecer contigo. Para meterme adentro tengo mi motivo. Vamos a tratarlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Agárrenme otra vez, que no hablo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin pena ni tormento. Agárrenme otra vez, que no hablo después. Dale como es, empieza por los pies. Yo no sé por qué, pero me parece que Josey se calza a la perfección en ese videoclip. Ay, caramba, muchas gracias. Pues te iba a decir algo. Que pasan y pasan los años y la cintura de Talía sigue siendo enviable. Increíble. Increíble. Esa es una receta, ella y Jennifer López como que van al mismo... Sí, mejoran con los años, como el vino. De magia extrañas. Como el vino. Pues sí. Por cierto, esperemos que ayude esto a reflotar un poquito las arcas de Talía y del esposo, porque dijeron que estaba en... Ah, sí, eso fue un titular hace poco, que estaba en bancarrota. Sí. Hola, que sí. Queremos que esto le ayude. Así ponemos punto final a primer contacto. Hasta mañana, Venezuela. Que tengan un feliz día. Un abrazo. Un abrazo.